Lo primero es decir, lo que pasamos los diputados, mi persona, para lograr llegar al concierto. Once al cabala, bloqueo, disparo por parte de los colectivos. Y, por supuesto, para lograr ir a buscar la ayuda humanitaria del pueblo de Venezuela. Eso es lo primero. Como ustedes vieron ahorita, me pidieron varias fotos. Y como ustedes saben, es lamentable esto de la frontera colombo-venezolana, como la con el sur de Venezuela, está absolutamente plagada de paramilitares, guerrillas, FARC, ELN, amparados por el régimen de Nicolás Maduro Moro. Lo primero que hay que decir es eso. Celebramos que estén detenidos estas personas, además de grupos irregulares en la frontera colombiana. Lo que lamentamos es que el régimen de Maduro los ampare y tengan sometidos en la frontera venezolana a la mayoría de los venezolanos, agravando aún más. Agravando aún más la crisis venezolana. Yo entiendo que a esos personajes nadie les pide fotos. Entiendo que no entienden cómo es la dinámica. Lo que sí les puedo decir es que, como lo hice hoy, nos pedimos antecedentes para tomar una foto. Y, de nuevo, lamentablemente, amparados por el régimen de Maduro, como lo demostraron, como si ellos no solamente... no es que se toman fotos porque nadie se las pide. No, es que ellos los reciben, los invitan al foro de Sao Pablo, los acobijan, los protegen, como lo hacen, incluso aquí en la ciudad. Y aquí la pregunta importante no es esa. Porque, bueno, a mí, como ustedes saben, me piden muchísimas fotos. La pregunta es quién le dio esa foto. Ah, Diosdado Cabello. ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo? ¿Quién es el que le da los vínculos? ¿Quién es el que le da entonces? ¿Quién es el que tiene el vínculo? Reverón dice que tiene pruebas que fueron presentadas en el Ministerio Público, que fue por información de Marrero, que esperan detener al líder de esa banda en Venezuela. Miren, a ver, el régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central. El régimen de Maduro ampara narcos militares, narcos paramilitares, terroristas, como lo ha dicho, en todo momento. Como ellos los invitan al foro de Sao Paulo, de nuevo. A ver, y está bien que distraigan la atención. La gran pregunta aquí es cómo ellos obtienen esa foto. Porque a mí me piden fotos militares, pero hay que te la pasen a tu WhatsApp. Entonces, preguntemos quién le pasó la foto. Nosotros nos debemos a la gente. Nosotros esperamos salir y que no sean perseguidos ustedes para llegar a la contra de que los diputados no sean violentados de manera heroica, como lograron llegar para educar la ayuda humanitaria. En Colombia, ustedes lo vivieron, ustedes los acompañaron. Ustedes tuvieron que cruzar por alguno de esos lugares. Y saben el estado hoy de la contra de Colombia. Aquí lo importante es cómo desde Venezuela, desde el régimen de Maduro, no se amparan a estos paramilitares, no se amparan a estos narcotráficos. Celebramos que estén detenidos como deberían estar detenidos. desde el lugar. ¿Cómo lo van a volar? ¿Cómo lo van a volar? ¿Cómo lo van a volar a cruzar? Aquí, hoy, lo que queda manifiesto en este momento es que lamentablemente en territorio venezolano, el régimen de Maduro ampara a estos tribunales y que en Colombia pagaron. Celebramos que sean puestos detenidos como deberían estar en Venezuela. Lo que deberían estar denunciando el régimen y no lo hace porque son cómplices, es que detengan a estos irregulares, no solamente a estos, que entreguen a Santrich y a Marquez, que los protegen y los tienen en territorio venezolano. Del lado de Venezuela, está lamentablemente plagada de ELN, disidentes de la FARC, paramilitares, guerrillas, grupos que controlan el narcotráfico por no observación de este régimen. No estamos al cabo de saber quién es quién, cuándo pasamos por los lugares que ustedes pasaron para poder acceder a entregar la ayuda humanitaria en Venezuela. Pero las armas son evidentes en la foto, presidente. Bueno, yo no las vi, evidentemente, porque si no, habríamos evitado, obviamente. Ahora, de nuevo, cuando estamos buscando lograr cruzar al riesgo que se implique, que es una gesta de los diputados heroica para lograr acceder a CUT, para poder entregar la ayuda humanitaria, es evidente que hoy el régimen de Maduro ampara. Y veamos la diferencia. Aquí voy a volver un poco la pregunta. A ver, para hacerla, no como lo que hace el régimen para distraer la atención, sino del lado colombiano presos, como deben estar. Como deben estar los criminales. Del lado venezolano amparado, como tienen amparado, a Santrich, a Márquez, en territorio venezolano. ¿Y si es por imágenes que responda el usurpador, donde están Santrich y Márquez, que lo tienen protegidos en Venezuela? El régimen trata de desviar la atención. Y vayamos al contraste. Y celebro la actitud del ejército colombiano, de la policía colombiana, del presidente Iván Duque, por cierto. Del lado colombiano presos, como deben estar. Lamentablemente, del lado...